¡Seguimos con Margarita! Señores, tenemos la bulla y hoy le tengo una... ¡Una bulla! Yo voy a tener que traer un par de ginger. Claro que sí. Un público ahí atrás tenemos, sí señor, y están muy anonadados con esta noticia que le traemos, que es que Osuna abrirá su gran gira mundial, señores, que se llama Nibiru, en el Estadio Olímpico de Santo Domingo. El cantante dominico puertorriqueño Osuna arrancará su gira mundial aquí. Esto es como regalo, o sea, en Santo Domingo, esto es como regalo para los dominicanos. Y para el día, o sea, dominicanos y todos los enamorados. Quien desde ya promete un show inolvidable, resaltó Ache. ¿Regalo también? ¿Regalo también? Es un regalo para los dominicanos, o sea, que va a empezar aquí. No es gratis, va a empezar aquí en República Dominicana. O sea, el regalo es que va a comenzar aquí. Sí, porque es una gira mundial. No, no, pero que no es por mí, la gente vuelve loco ahorita. ¿Tú me entiendes? Ay, Osuna gratis. Este es el, Nibiru es el tercer álbum del cantante puertorriqueño y cuenta con colaboraciones de reconocidas figuras de la música internacional. Con el primer sencillo de esta producción, Hasta que salga el sol, Osuna se posicionó en los primeros lugares de los charts internacionales, como fue el caso de Reiki, Billboards y otras publicaciones especializadas. Y es de inglés, ¿eh? Ya está fácil, niña. Con ese inglés bilingüe. También tenemos que el pasado año, Osuna hizo realidad sus sueños cuando cantó en el mes de abril en el anfiteatro de Altos de Chabón por primera vez, llenando a máxima capacidad este emblemático escenario. También con la producción de Gamalache. Señores, ya ustedes saben, pónganse para esto. ¿No te gusta, Osuna? Reúnen sus cuenticos. Sí me gustan sus canciones, pero mi artista favorito es Maluma y Luis Fonsi. Y Shakira. ¡Qué fina! Yo tengo los míos, señores. Maluma tiene un liqueo. Maluma, 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 Maluma ahora mismo tiene que estar puliendo esos cuernos. Ese es mi amor platónico, así que lo defiendo, señores. ¿Qué canta, Tonchín? ¿Usted sabe una de Maluma? ¿De Maluma? Tiene que saberte una de Maluma. Mira, no me pongas a cantar aquí, que yo no sé cantar. Subtitulado por Jnkoil. ¿Qué?